Colectivos feministas señalaron que la violencia sexual y feminicida se ha recrudecido y aumentado, así como las desapariciones y trata de personas en el estado de Quintana Roo, lo que exige la suma de esfuerzos concretos y recursos específicos de los tres niveles de gobierno, más aún en la actual situación de emergencia por la pandemia generada por el COVID-19. Señalaron que las condiciones de desigualdad y violencia en la que viven las niñas y mujeres en nuestro país y en nuestro estado requieren de manera urgente la asignación y presupuesto a las políticas de igualdad sustantiva, que en 2020 es apenas del 0.12% del presupuesto para el estado. Seis de los municipios de Quintana Roo han sido declarados con alerta de violencia de género contra las mujeres y dos más se encuentran en proceso de revisión conforme al mecanismo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La agenda amplia para abatir las desigualdades educativas, laborales, económicas, de acceso a la propiedad entre muchas y las violencias requieren de recursos económicos y que si bien a nivel federal la asignación de presupuestos para la igualdad, reflejados en el anexo 13 del presupuesto de egresos de la federación, es un mecanismo institucionalizado, apenas representa el 1.69% del presupuesto de egresos de la federación 2020. Por su parte, el presupuesto asignado al Instituto Quintana Rooense de la Mujer es de apenas del 0.12% del total del presupuesto para Quintana Roo en el año 2020. Con imágenes de Osman Betancourt, Luis Mas, Notivision.